El tema de Nighthaven, vemos aquí un poco el nuevo mapa, Nighthaven Labs, amigos y amigas La verdad que es un mapa grande, tengo que decirlo, muy moderno y fácil de orientarse Porque el propio mapa te ayuda a orientarte como defensor y como atacante Tiene un total de tres plantas, ¿vale? Esto lo que estáis viendo es la planta baja, el garaje, la planta cero, por así decirlo Una planta bastante, bastante amplia para los defensores y que obviamente se puede acceder con bastante facilidad por parte de los atacantes Es una zona que veremos a ver si realmente te cunde tanto defenderlo Aunque igualmente en mi canal la veréis con más profundidad Luego tenemos la segunda planta, ¿no? El primer piso, como lo queráis llamar Que es la zona de cafetería y cocina Estas dos bombas que hay aquí, yo creo que se van a jugar bastante Más luego en el mismo piso tenemos otras dos bombas más que están cerca de la zona del almacén Que es una zona donde, la verdad, los defensores van a jugar muchísimo Porque obviamente tienen ahí una diferencia de altura que yo creo que les puede favorecer muchísimo Y que eso lo vais a ver en mi canal, bastante contra los atacantes, ¿no? Y luego tenemos el último piso, el tercer piso, el último piso Que es un piso más pequeño que el segundo Pero sí que es cierto que solamente hay una bomba Por ejemplo, dos puntos de bombas En el primer piso hay cuatro bombas En este solo hay un punto de bomba como en el garaje, como en la zona cero Y este punto, pues bueno, es un poquito más pequeño Es un poquito más pequeño Pero, igualmente, como atacante también se puede acceder bastante fácil a este punto A esta planta Como tal, creo que este mapa va a beneficiar muchísimo más a los atacantes antes que a los defensores Porque es como muy fácil de acceder a todo Pero bueno, veremos a ver, veremos a ver Como digo, primero sensaciones, mapa grande Igualmente lo veréis en mi canal Pero igualmente, yo creo que está bastante, bastante interesante, ¿no? Estéticamente es increíble Es un mapa súper y ultra bonito Que de verdad, cuando lo veáis, vais a flipar Pero, bueno, lo importante es como... Como se ve, ¿no? Obviamente, tipo, como se siente jugar, ¿no? Dentro del mapa, si realmente es bueno o no, ¿no?